Otro punto importante que tenemos que tener en cuenta es darle al paciente un aporte interesante de vitaminas del complejo B, porque eso también nos va a ayudar a mejorar esa disbiosis intestinal, nos va a ayudar también a reparar esa mucosa intestinal, que nos ayuda también a mejorar la inflamación. Las vitaminas del complejo B podemos aportarle al paciente a través de la suplementación. En caso que el paciente necesite, podemos entrar con una suplementación. Es importante pedir, por ejemplo, vitamina B12, vitamina B9, homocisteína, para tener una idea de cómo está ese complejo B, ese estatus del complejo B en el organismo de nuestro paciente. ¿Qué más podemos utilizar o qué otra estrategia nutricional es interesante en estos pacientes? El omega 3. El omega 3 sabemos que es un potente antiinflamatorio, súper interesante usar este ácido graso poliinsaturado a través de la alimentación siempre que posible. Y cuando no, es interesante también entrar con una suplementación, que de hecho la mayoría de los pacientes que tienen enfermedades autoinmunes, entramos con suplementación de omega 3, porque nos ayuda no solamente a mejorar la disbiosis intestinal, sino que también nos ayuda a mejorar, o mejor dicho, a reducir esa inflamación crónica de bajo grado que nuestro paciente presenta. Sabemos que hoy en día es muy común que el paciente tenga un desequilibrio del consumo de los ácidos grasos omega 6 y omega 3 a través de la alimentación. Eso también tenemos que corregir a través de la dieta.